Hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Miren, el día de hoy acompáñenme a cosechar estas ricas y deliciosas granadillas. Hoy me toca la cosecha de la granadilla. Miren, por acá hay más. Vamos a estar cosechando. Yo ya me subí aquí en este árbol, así que vamos a empezar a cosecharlo. Vamos a tratar de cogerlo lo que está más cerca, porque hay muchas que están muy lejos. Miren, por acá hay unas cuantas más. Miren, por allá se logra ver otras. Vamos a tratar de cogerlas, porque ya que está muy alto, vamos a tratar de cogerlas. Por acá, miren, a unas faltan poco, a unas también amarillas, así que por acá les falta un poco. Por allá hay más, no sé si lo puedan ver, pero miren por acá, así es como está. Y vamos a ir cosechando. Miren, por aquí ya tenemos estas granadillas. Miren, ya le hemos cogido estas, pero nos faltan muchas más por cosechar. Miren, ya le hemos cogido estas, pero nos faltan muchas más.